En el versus de hoy, enfrentaremos a dos populares franquicias de serpientes asesinas, me refiero obviamente de la saga de películas de Anaconda, que cuenta con 5 películas, y por otro lado tenemos a Python, una saga de 4 películas, ambas sagas fueron muy comparadas, y en cierto modo son algo similares, pues sin nada más que decir, comencemos. El rodaje de Anaconda, tuvo lugar a mediados de la primavera, y el verano. La cinta se estrenó en 1997, dirigida por Luis Llosa, y protagonizada por Jennifer López. Se centra en un equipo de filmación, de un documental, en la selva amazónica, que es capturado por un cazador de serpientes, que está cazando una anaconda verde gigante, y legendaria. La película, recibió críticas negativas, pero fue un éxito de taquilla. También alcanzó el estado, de un clásico de culto. En el 2004, se estrenó una sécula en los cines, donde nos narra de, una expedición científica, se une a un grupo de una poderosa compañía farmacéutica, en la búsqueda de una lara orquídea negra, que florece en la profunda jungla, de la isla de Borneo. El interés por esa flor, se debe a que contiene una potente sustancia, que alberga los secretos de la eterna juventud, incluso de la inmortalidad. Sin embargo, pronto descubren que la orquídea, la usan unas serpientes gigantes, para aumentar su tamaño, y su vitalidad. En el 2008, se estrenó una tercera película, producida por Sony Pictures Entertainment, en colaboración con Sci-Fi, en ella nos cuentan, un mercenario, y un científico, un en fuerzas para detener, a dos serpientes gigantes. En el 2009, se estrenó otra secuela para televisión, ella nos narran de, una serpiente enorme, es dividida en dos partes, y se transforma en dos criaturas mortales. En el 2015, Sci-Fi realizó un crossover, con la saga de cocodrilos asesinos, Leith Classic. En enero de 2020, Sony Pictures, anunció que se estaba desarrollando un reinicio, y se contrató al guionista Evan Daugherty, para escribir la película de reinicio. En el 2000, se estrenó un film directo para televisión por Sci-Fi, Piton, una película hecha para ser la anaconda de Sci-Fi, la película trata sobre, una serpiente modificada genéticamente, una pitón, que se escapa, y se desata en un pequeño pueblo. Fue filmado en Los Ángeles y Malinú, California. Tuvo un secuela en el 2002, OIA, trata sobre una boa constrictor prehistórica gigante, que se desata accidentalmente en una prisión, de última generación, en la Antártida, durante una operación minera. El personal de la prisión, los reclusos, y dos paleontólogos, deben unirse para escapar de la prisión, o convertirse en presa de la serpiente. El film, fue considerada un fracaso crítico. Pitons 2, fue estrenado en el 2002, tiene dos pitones mutantes, carnívoros que aterrorizan un complejo de investigación, y una base militar rusos. Los rusos, y los estadounidenses, deben trabajar juntos para destruir a las criaturas, y salvarse a sí mismos. En el 2004, se estrenó la cuarta y la última película de la saga, Boa vs. Piton, dirigida por, David Flores, es un cruce entre Piton, y Boa. Violencia, Anaconda tiene muertes más sangrientas que Piton, esto se demuestra en la tercera y cuarta película. Protagonistas, los protagonistas de Piton, no son tan destacables, en cambio la primera película de Anaconda, tiene como protagonista, la talentosa Jennifer López. La mejor serpiente, pues en cuanto diseño y efectos, el film de 1997 de Anaconda, es la ganadora, y también es el ganador de este versus. Aunque ambas son recomendación, para los amantes de los filmes, de animales asesinos. Pero en fin, esa fue mi opinión, pero ¿cuál es la tuya? Puedes ponerlo en los comentarios, no olvides dar like al video, y suscribirte al canal, para más vídeos, checa los demás versus, que estoy seguro que te encantarán, ya con todo esto dicho, me despido.